Como les hemos anunciado en el sumario de nuestro programa, pues hoy nos acompaña la alcañizana Olga Dobato Portolés. Ella ha obtenido la mejor nota de selectividad de toda la provincia de Teruel. Olga, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer viniste de vacaciones, bueno, de pasar unos días en Salou con tus amigos, con tus compañeros de clase y de repente tu madre te contó la noticia y te dijo que había sido la nota. Por cierto, felicidades. Gracias. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo acogiste la noticia cuando te lo dijo? Hombre, me sorprendió muchísimo. Además, me lo contó nada más bajar del autobús y yo aún no me había dado tiempo a mirar las notas. Y eso nada más llegar a casa ya lo miré porque dije, no me lo creía. Y entonces ya sí que miré las notas y comprobé la medida y sí que sería verdad y claro, muy contenta. Bueno, pero te esperarías una nota más o menos así de alta, ¿no? Salí contenta de los exámenes, pero aún así no me lo esperaba tanto. Bueno, hay que decir que esto a Olga le viene de familia porque tu hermano Emilio ya hace dos años, me parece, que ya sacó la mejor nota también de la provincia. Sí, creo que fue así. Sí, pero muy contentos. Mis padres y todo, estamos muy contentos. Has sacado un 12,281, ¿no? 81, eso. Sobre 14. Sí. Sobre 14. Bueno, cuéntanos qué tal ha ido selectividad. Hombre, en realidad estábamos un poco más relajados porque para los globales, que el institutor nos hace unos globales así todos los días seguidos para un poco acostumbrarnos. Y ahí en realidad es cuando más te estudias todo porque ya es cuando te hacen los exámenes bien. Y para selectividad pues ya vamos un poco más relajados, pero aún así también estudiando todo lo que podíamos. Nervios, ¿no? Yo imagino que primero y segundo de bachillerato, segundo más, ¿no? Es cuando más uno se esfuerza durante todo el año porque es muy importante la nota media. Sí, más en segundo son siempre exámenes y todo va muy rápido. 9,76, ¿de bachillerato? 76, de primero y segundo. De primero y segundo. ¿Y la nota de selectividad era el...? El 13, pero eso ya tiene la nota de media del expediente. Sí. Entonces, la de selectividad sola es que en realidad no se hace. Claro. Entonces queda el 13,28,1. Vale. Bueno, selectividad, tres días intensos y unos de exámenes, ¿cuántos han sido en total? Vale. Pues yo he hecho siete. En realidad, en realidad mucha gente lo que hace son seis, pero preferí presentarme a uno más para, por si pinchaba en los de subir nota, tener la opción del otro. Porque durante el curso llevaba esas. Entonces digo, pues ya que me las he estudiado para los globales, pues me presento y no pierdo nada, si en uno bajo. Olga me decía antes de entrar en el estudio que el primer día es el que más nervios pasó, porque, aunque todo se te da bien, eran letras, ¿no? Si tú eres más de ciencias. Sí, además justo había historia, lengua, inglés, que son las demás de estudiar y las que menos me gustan en realidad. Pero bueno, una vez que se pasa ese día, luego ya son dos y dos, dos exámenes y dos exámenes. Entonces ya pasas ese día, son los tres y ya va rodado. ¿Y el mejor examen? Química, además específica y con un 10. Con un 10. Sí, 10. Bueno, ¿qué estás pensando ahora? ¿Estás ahora con la solicitud, con todos los papeles? Sí. ¿Qué estudio, qué hago, qué tendrá mejor salida, no? ¿Qué estás pensando? Pues ayer ya estuve mirando, me intento mirar un poco el programa de las asignaturas de cada carrera y las salidas sobre todo, aunque ahora tal y como está todo, pero igual dentro de cuando acabe yo ya está mejor. Pero vamos, quiero algo que me guste, eso es lo que intento buscar más que nada. ¿Y qué te gusta, Olga? Pues yo creo que acabaré en medicina en Barcelona, porque es lo que más me llama, pero no tengo ni idea. ¿Pero alguna rama específica, alguna especialidad que, no sé, dentro de la medicina, lo tienes pensado? No sé si me enfocaré más hacia laboratorio o hacia cirugía y todo eso. No sé, eso creo que, eso ya lo veo muy lejos, primero veo, primero esto. Sí. Y luego está la diferencia entre biomedicina, decías, ¿cuál es la diferencia? Que biomedicina es directamente laboratorio, entonces lo que me parece es que te cierra muchas puertas. Es medicina, puedo hacer medicina y luego enfocarme a eso y no tengo que decidirlo ya y cerrarme todas las puertas en plan dedicado a pacientes. Oye, ¿y eso de irte a Barcelona, por qué? Porque me quiero ir más lejos, que Zaragoza lo veo muy cerca. Está una hora de aquí y no sé si lo veo muy cerca y prefiero, ya que me voy, pues... Te vas. Pues me voy. Sí. Y oye, ¿tienes la posibilidad, barajas la posibilidad de irte fuera también? Hombre, a mí me encantaría, la verdad. Fuera de España, eh. Sí, 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 a mí me gustaría mucho. Me gusta mucho viajar y me encantaría, pero creo que lo voy a dejar para el Erasmus e intentaré, claro. Y después de la carrera, si puedo, yo por mí me encantaría. Bueno, o sea, que te ves en un quirófano, ¿no? Dentro de unos años. A ver, que medicina es muy larga. Oye, ¿y qué te ha dicho tu familia y tus amigos de ser la mejor nota de la publicidad? Hombre, están muy contentos y mis padres están muy orgullosos. Bueno, ya ves, dos hijos, no sé si tienes más hermanos. Sí, tengo. ¿Quieres más hermanos? Uno más, pero que también fue muy bien. Muy bien. Oye, pues nada, felicidades y disfruta del verano, ahora sí, ahora tocará descansar un poquito, que tengas suerte, que te cojan en medicina o en biomedicina, lo que al final decidas. Y que te haría muy bien la carrera. Sí, eso espero. Bueno, hemos de decir también que Olga estudia en el IES Bajo Aragón. Sí. Y es de Basol también. Sí. Olga, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!